Cada día se dan menos buenas noticias. Las guerras y carencias ocupan más fácilmente titulares que las novedades que mejoran la vida de la gente. Por eso hoy, 4 de abril, hablemos de una buena noticia. Cuba, a pesar de las dificultades que vive, no escatima en ayudar a otros. Miles volvieron a ver gracias a la Operación Milagro. Millones que vieron un médico por primera vez y ese médico era cubano. O aquellos que aprendieron a leer y a escribir con el método cubano Yo Si Puedo. Y es que este país ha exportado lo mejor que tiene. El acceso a la educación, al arte y a la cultura. Aunque hay tanta riqueza en el mundo, persiste, y en la misma proporción, la pobreza. Hasta donde nadie se atreve a llegar. Allí, donde ninguna autoridad institucional manda, sino que grupos armados violentos que tienen como caldo de cultivo la pobreza, han llegado, además de médicos cubanos, otra experiencia proveniente de esta isla que también cura. Y es que las enfermedades del cuerpo no son las únicas que existen. Hasta esas inhóspitas geografías ha llegado también la Colpenita, que es como usted conoce, ya más que un grupo de teatro de niños y más que un programa de televisión. Es una forma de utilizar el arte para jugar, para aprender y para ser mejores seres humanos. Son varios los países a donde ha llegado este proyecto creado por Carlos Alberto Cremata. Pero no en la forma de un espectáculo esporádico, como una visita, sino como semilla para que germine allí ese proyecto que une a niños y familias, que alegra y sensibiliza. Uno de esos países es El Salvador. Hasta lugares donde no hay más autoridad que esos grupos armados, sin pensar demasiado en peligros, llegan maestros colmeneros a enseñar a otros. El presidente Salvador Sánchez Seren impulsa como una estrategia propia multiplicar colmenitas en los municipios más alejados. El propósito real es transformar ese país, volverlo más seguro. En tres años se han formado 30 colmenitas en las localidades más vulnerables de El Salvador. Las historias son muchas, porque toda experiencia de este tipo que involucre a un niño implica a toda una familia y esto se multiplica por cientos. Uno, por ejemplo, le contaba a los maestros colmeneros que en su casa se peleaba mucho y ahora todos cantan y hacen cuentos porque él los enseñó, todo desde que está en la colmenita. Devolverle la sonrisa a un niño en un hospital gracias a payasos terapéuticos, llevar la colmenita como salvación a esa familia cuyo hijo tiene como destino posible la criminalidad o la cárcel. Las carencias no son impedimento para los maestros cubanos y salvadoreños que llevan lo mejor de nuestro país a esos intrincados y olvidados pueblos. A mayor pobreza material se dispara la imaginación. Cada niño que probablemente no será artista cantarán las canciones cubanas como si fuesen propias y serán adultos mejores porque fue posible salir de un destino aparentemente inevitable y al menos un rato al día cantar, actuar, aprender jugando. En realidades diferentes también está la colmenita como también aquí en Cuba que existen lo mismo en Romerillo, en La Habana, en Moa, Jiguaní o Zahua de Tana por mencionar solo algunas de estas colmenitas. La cultura libera y este grupo creado por Tincremata se ha tornado en una salvación para cientos de familias que reciben al principio con reticencia a esta ayuda a cambio de nada pero que terminan amando la medicina del alma, esa que no se compra hecha. Hay que ser el cambio que uno espera ver en el mundo, dijo un sabio alguna vez y qué bueno saber que trasciende en nuestras orillas ese mensaje que tanta falta le hace a este planeta un mensaje que por suerte ya está en boca de todos, que usted se lo sabe lo de que tener talento es tener buen corazón. No tengas informado, buenas noches.